Aquí estamos en Arequipa, acércate cámara, acércate, acércate, aquí estamos en Arequipa en la ruta de sillar donde vemos un hermoso monumento, una réplica de mi iglesia, a un cantero y aquí vas a tener que disfrutar Arequipa, la ruta de sillar aquí en el distrito de CAE o Cerro Colorado. Aquí en Arequipa, en la ruta de sillar, informa una vez más tu amigo Perú y Alfred, como tú lo conoces amigo nacional e internacional, así que ven aquí a Arequipa, ¡Chao! 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 ¡Chao!